¡Hola, hola chicas! Bienvenidas al canal. El día de hoy les voy a enseñar unas prendas preciosas que estuve ordenando en Shein ahorita para el verano, pero específicamente para esos trabajos de oficina que luego no sabemos qué ponernos, queremos ir formal pero a la vez no pasar calor, así que vamos a empezar. Lo primero que ordené fue este conjunto de rayas, se me hizo súper bonito, súper fresco, es de chalequito de esta forma, trae unos pequeños bolsos aquí. Pensé que era como de halter, pero no, eso me gusta porque te cubre la espalda y la falda es larga, muy formal y tiene una pequeña abertura aquí, haciendo que puedas caminar como que mucho más fácil, me encantó y pues vamos a verlo puesto. ¡Qué belleza de conjunto! ¡Vean esto! Amo las rayas verticales, siento que hace que te veas más estilizada, me encanta porque a pesar de que es blanco y que visualmente nos ensancha un poquito, pues ya con las líneas verticales que además no es un estampado tan grande, amo, amo, estiliza mucho, me encanta que tenga esta abertura, siento que tiene un buen tamaño, a ver, déjame traigo un poquito chueca, ahí está, está perfecta, el chaleco me encanta, eso sí, como la mayoría de las cosas luego me quedan apretados, este siento que está justo entre apretado y no, de hecho ya no me puse el botón de arriba para no sentirme tan así, porque yo siempre suelo dejar esta área pues descubierta porque es el escote que mejor me va, el escote V, pero me gusta mucho, así está de la parte de atrás, así se ve, me gusta que es todo cubierto y pues así se ve, me gusta mucho, creo que le damos 100 de 10, está perfecta y lo que siempre les digo con los sets es que podemos hacer muchas combinaciones, este chaleco lo puedes usar con algún pantalón de vestir, al igual que esta falda la puedes utilizar con una camisa de vestir también, ya no solamente se lleva la blanca, ya ella es un cielo de rayas, que aunque esta tiene rayas sí puedes usar otro estampado, ya saben el Miss and Much, que ya tiene que no les hago un video sobre eso, no sé si les gustaría que les hiciera un video utilizando estampados, cómo combinarlos y pues qué opinan, a mí me encanta, este creo que es talla L y me quedó perfectamente y pues bueno, vamos con lo que sí. Todas estas prendas fueron enviadas por Shein, ya saben que tengo algunos años colaborando con ellos, pero todas mis reseñas, opiniones y todo lo que ven aquí es muy honesto, siempre les dejo mis medidas en la cajita de descripción, aquí les voy a estar dejando el cupón de descuento activo ahorita, también nos están dejando últimamente un código de búsqueda que ustedes lo ponen en la página de Shein y les manda directamente a todas las selecciones que yo he hecho, así como que más directo y no tienen que buscar link por link, aunque si lo requieren, ahí se los dejo también, los IDs para que lo puedan buscar en la aplicación y bueno, más información que ahí encuentran. Y vamos con lo siguiente que es este pantalón color menta, no tengo nada así, nunca he tenido uno en este color, pero dije bueno, ya es verano, queremos ir a la oficina con colores neutros, pero queremos meterle algo divertido, pues dije este está muy bonito, es de una tela súper ligera, ideal ahorita para el verano, para el calor, este es talla L, espero que me quede muy bien porque estas prendas aún no me las mido, ahorita me las voy a medir con ustedes, bueno, ustedes ya van a estar viendo cómo se me ven, pero yo aún no me lo pruebo, seguramente me quedó bien, esta se me antoja obviamente con alguna combinación blanca, siento que queda perfecto, incluso con el chalequito del conjunto anterior también se veía muy bien, y te incluye su cinturón, está muy bien, la tela obviamente no estira, y lo que sí recuerdo es que dice que es de lino, pero no es 100% lino, chicas, eso deben de tenerlo en cuenta, trae una mezcla, ahí se los voy a dejar en pantalla, y pues vamos a ver qué tal se ve puesto. Y así luce el pantalón, me gustó mucho cómo se ve, cómo queda, ahorita lo estoy combinando con una blusa larga, pues para que vean cómo lo pueden combinar de diferentes maneras, pero ahorita me voy a cambiar la blusa para enseñarles más a detalle cómo se ve la cintura, hasta dónde llega, el cinturón que incluye y todo eso, pero me encanta este look, siento que es muy de verano, pero también muy de oficina que puedes llevar, o incluso para un picnic, por ejemplo, te llevas unas sandalias cómodas, te vas a un brunch, perdón, no quise decir picnic, quise decir un brunch, y lo estuve combinando con estos tacones en punta, como que más formales, pero siento que le van mejor los de cuña, estos de tacón corrido, siento que le quedan perfecto porque el pantalón es un poquito ancho en la parte de abajo, o también unas alpargatas, siento que le funcionan bien, me gustan mucho, siento que me quedó perfecta la talla L, así se ven, no sé qué opinen, pero me está gustando mucho este color, yo creo que me voy a ordenar más cositas, porque siento que es un color pastel muy lindo ahorita para este verano, que ya está nada, que ya está aquí, entonces pues no sé, voy a cambiarme la blusa para que lo puedan apreciar mejor. Me puse esta blusita, una disculpita, pero no traigo ropa interior adecuada, pero bueno, quería ya mostrarles, y lo que no me había percatado es que aquí en el pantalón tiene como esto para meter el cinturón, pero se me figura más como una tipo cortina de que le metes ahí el hilito para colgarla, pero siento que es un toque diferente, no había visto ningún pantalón que lo trajera así, un cinturón, pues sí le da una vista bonita al pantalón, a ver ahí, se esconde, y así queda, me gusta también cómo se ve con blusa fajadita, como ven, con este tipo de prendas puedes hacer muchos outfits también, solo depende de la combinación, tipos de blusas, por eso es muy importante tener prendas básicas en nuestro closet, para poder hacer muchas combinaciones, y vean, simplemente una blusita del mismo color, pero con una forma diferente, esta está ideal para el calor, puedes agregar algún chalequito encima, o algún blazer de manga cortita, que ahorita también se llevan, para que no te acalores, pues con uno de manga larga, uno normal, uno habitual, y pues de atrás se ve así, como te digo, ignora mi ropa interior de la blusa, pero ve, este pantalón queda perfectamente, me gusta, me gusta mucho, y obviamente no me lo voy a quitar este verano, porque se siente además la tela súper fresa. Para un look de oficina no puede faltar un vestidito formal, pero algo más moderno, más minimalista, y este me gustó mucho, trae tablones, que es muy en tendencia, pero siguiendo la estructura formal, este en color blanco es ideal, pues para el verano también, recordemos que es cuando más se utilizan los colores claros, los colores muy pasteles, y alguno que otro color vivo, como el fucsia, como el naranja, son los colores que vamos a estar viendo más, pero yo sin duda, amo el blanco, porque siento que grita verano de aquí a China, entonces lo amo, y este es talla L, es cruzadito, y me encanta que trae aquí su cinturón, así que vamos a verlo pues. Pura elegancia en este canal, y me gusta mucho que trae incluido este cinturón, no sé si va al centro o va de ladito, si va de ladito, porque pues no me llega hasta acá, y lo que no me gusta de este estilo de cinturones, que ya trae incluidos, es que queda esto volando, a mí no me gusta, entonces lo que yo hago, es que lo meto un poquito, y ya está. Me encanta, siento que este vestido es all money, por donde lo veas, súper elegante, muy minimalista, ideal para la oficina, además no pasas calor, porque tiene que ir descubierto los brazos, la tela es fresquecita, me encanta que tenga esto aquí, simulando una bolsa, porque da volumen en la parte de las caderas, al igual que estos tablones de este lado, me encanta, me gusta mucho, lo estuve combinando con unos tacones cafecitos, que también son de SHEIN, te los enseñé en un haul pasado, y pues así se ve del lado, así se ve de la parte de atrás, me encanta el cuello, siento que hace que se vea como que más formalito, ideal para alguna junta importante del trabajo, pero también para algún día que quieras ir a comer con una amiga, verte elegante, también sirve, pero yo le voy más como para oficina, pero a la vez moderna, porque esto está muy en tendencia, y me encanta que te ayuda a moldar un poco la cintura, ya que además te ciñe con este cinturón, y me encanta porque también aquí en el escote, tiene para que le cierres, trae un botoncito, si tú eres un poquito más modesta, si no quiero traer escote, tengo una junta muy importante, y no quiero verme destapada, pones este, que se ve lindo, me gusta como se ve, pero si dices ya salí de la junta, me destapo porque hace calor, y se sigue viendo elegante el asunto, y pues vamos con las siguientes, como sé que algunas tenemos la oficina en nuestra misma casa, haciendo nuestro home office, quise ordenar este conjunto, que es de shortcito, obviamente una oficina no irías con esto, pero desde casa está perfecto, porque traes un conjunto cómodo, no andas fodongona, no te sientes, pues que andas en pijama todo el día, sino que realmente te metes en el papel del trabajo, o como hacíamos en pandemia, que nos poníamos la parte de arriba muy formales, y de abajo andábamos en pijama, entonces dije este conjunto es perfecto, si se fijan la tela es súper delgada, trae sus bolsas aquí al frente, me gusta, tiene resorte, y la blusa es así, atrás trae para ajustarle en la cintura, también me encanta estallarle, eso sí, transparente un poquito, y además de home office, pues también lo puedes usar para salir a la playa, a dar una vuelta, a ir a comer con una amiga, a ir a desayunar, un brunch, siento que está perfecto, y ya saben, como siempre les digo, ya depende de los accesorios y zapatos que le agregues, pues ya le vas a dar la vibra que tú quieras, y pues bueno, vamos a ver qué tal se ve puesto, así se ve puesto, vamos a ajustarlo de la parte de atrás, siento que me queda apretado de la blusa, creo que debe irlo a una talla más grande, el short sí me gusta, cómo se me ve, queda flojito, queda cómodo de la cintura igual, pero la blusa, déjenme acerco, si la siento apretada, vean este botón, incluso aquí, vean, se me abre un poco, siento que igual una talla más, la XL, me hubiera quedado mucho mejor, entonces ustedes tienen las medias similares a las mías, pues les recomiendo una talla más, si es que está disponible, porque yo sé que hay algunas prendas que no hay en XL, pero ahorita no recuerdo, pero espero que sí, porque está precioso, se siente muy cómodo, se siente muy fresco, como les digo, para home office está perfecto, porque andas en conjunto, te sientes arregladita, pero andas fresca al igual, ahorita para el verano, y no traes tantas cosas, porque yo cuando trabajo en casa, me gusta andar cómoda, no me gusta traer cosas apretadas, porque estoy sentada, estoy en la computadora todo el día, y luego de repente, tengo que hacer cosas de la casa, porque uno cuando está en casa, pues no puede dedicarte al 100% al trabajo, a veces hay que lavar trastes, comer, etcétera, entonces, sí me gusta este tipo de conjuntos, me encanta que de aquí lo puedes ajustar, para que te haga un poquito más de cintura, lo único, es que sería una talla más, por lo menos para mí, pero sí se los recomiendo, o incluso para ir a la playita, te pones el traje de baño abajo, siento que este está muy bien, por último, quise incorporar una tendencia, que hemos visto por todos lados, yo creo que desde como febrero para acá, que es usar negro y blanco, en las combinaciones de las prendas, tanto arriba blanco, como abajo, como viceversa, y como en este caso, pues la ropa formal, no he visto tanto eso, y cuando vi este vestido, dije, lo voy a pedir, para que las chicas que quieren andar en tendencia, pero que saben que tienen que ir a la oficina, y no pueden andar con todas estas tendencias, que nos gustan, que van saliendo, que vemos en Pinterest por todos lados, pues, este es ideal, como ven, es simulando un chaleco largo, pero trae esta tendencia, del vestidito por abajo, pues como si fuera una faldita abajo, blanca, en el traer ahí su forro, este no estira nada, de atrás se ve así, esta tela, si es un poquito más gruesa, es como de gabardina, no recuerdo, pero es como tipo gabardina, la tela se siente dura, se siente gruesa, pero yo espero, que no sea muy caluroso, ahorita que me lo ponga, pues les voy a decir, que también bueno. Estoy sorprendida, con este vestido, lo bien que se ve, como horma el cuerpo, como hace esta silueta, te da cintura, si no tienes, amé, lo que sí, es que me queda un poco justo, del gusto, de hecho casi todo, siempre me queda justo, pero si pido a veces, la talla XL, ya todo lo demás, no me gusta como luce, entonces, ahorita también, subí un poco de peso, pero ya estoy volviendo, a mi peso habitual, ya me estoy poniendo, como que en regla, con todo lo de mis hormonas, que les platiqué, en un blogcito anterior, pues sí, he estado variando, un poco el peso, pero yo siento que, volviendo a mi peso habitual, me va a quedar perfecto, porque, no me gusta que me quede aguado, de estas partes, me encanta como luce, así tal cual, esta talla, aquí tiene unos bolsitos, pero son simulados, no tiene, pues realmente, el bolso, me gusta, porque siento que vas, muy formal, muy elegante la oficina, pero sin pasar calor, principalmente, porque no trae mangas, y en tendencia, porque esto, de verdad, está súper en tendencia, me encanta, además, me gustó la tela, pensé que iba a ser caluroso, como les mencioné, pero para nada, está súper, súper bien, me gusta, porque les digo, que es como tipo gabardina, entonces, lo hace como que, muy formal, y no se te ve nada, por ejemplo, que tengas longuita, o cosas, no, como que esto, te lo oprime todo, me gustó mucho, como les digo, quizás, un poquito, que me quedara más amplio, del gusto, pero cosa de nada, realmente, no lo siento tan apretado, me encantó, y pues, le damos 100 de 10, también, a este vestido, creo que todo me encantó, y terminamos, con las prendas de hoy, déjame en los comentarios, si te gustaría una parte 2, porque yo sé, que luego, para ir a la oficina, es un poquito complicado, encontrar prendas modernas, que a la vez, sean ideales para verano, entonces, pues bueno, me encantaría mi hacerlo, porque es la ropa, que más me gusta utilizar, aunque no vaya a oficina, aunque trabaje desde casa, pero me encanta la ropa formal, desde que tengo uso de razón, desde que era niña, usaba trajes astre, aunque no lo crean, me encantaba, y pues bueno, no olviden, que me pueden seguir, en mis otras redes sociales, allá les subo contenido diario, en Instagram, TikTok, y Facebook, por allá me encuentran, siempre les hago en vivos, de repente, también les subo, en los grupos exclusivos, pues toda mi vida diaria, aunque ahorita estoy muy activa, aquí también en YouTube, pueden seguirme en el canal, suscribirse, activar la campanita, para que les lleguen, todas las notificaciones, y recuerden, que en la cajita de descripción, les dejo los cupones, aquí se los dejo nuevamente, para que aprovechen, ese 15% de descuento, más el ID de la búsqueda, para que ustedes lo pongan, en la página de Shein, en la aplicación, y les voy a mandar directo, a todas mis selecciones, toda la ropa que a mí me gusta, y también aquí, les voy a estar dejando arriba, una lista de reproducción, de los últimos videos, y pues ahora sí, me despido, nos vemos en un próximo video, bye. ¡Suscríbete al canal!